Este cierre de campana que es la suma de todos los esfuerzos que se han estado haciendo en los últimos días. Pero el trabajo de María Antonieta no es un trabajo de esta pre-campana. Ustedes conocen a María Antonieta. Ustedes saben que María Antonieta lleva años sirviendo al partido de la Revolución Democrática. Desde que fue química, desde que fue la invitada local y seguramente ahora como la invitada federal. Tenemos que ser muy conscientes en este partido. Tenemos que llevar a los mejores hombres. Tenemos que llevar a las mejores mujeres. Tenemos que llevar entonces a aquellas personas que sean ganadoras. Yo lo he dicho antes y hoy lo repito. María Antonieta es una mujer acostumbrada a ganar elecciones. María Antonieta es una mujer triunfadora. Por eso, en días anteriores, decidimos conjuntar esfuerzos con María Antonieta. Decidimos transitar juntos para la construcción de un mejor guerrero. Miren, tenemos un país que se nos está cayendo a pedazos. Tenemos un gobierno federal que no sirve. Tenemos las cámaras de diputados y de senadores estancadas porque los diputados del PRI y el PAN no han podido sacar las reformas fundamentales del país. Entonces, ellos son la mayoría y necesitamos llevar a gente experimentada, a gente que ya sepa legislar. María Antonieta tiene experiencia en la legislación. Le vamos a pedir a María Antonieta que siga dando la lucha para que la reforma fiscal se dé en este país. Eso le corresponderá a los diputados federales. Eso le va a corresponder a María Antonieta. Que paguen en este país los que más ganan, no los que menos ganan. Ese tipo de reformas le corresponderá a María Antonieta, a Luis Mán Pisayos, impulsarlas en el cero de las 72 legislaturas. Por eso, le quiero agradecer que hayamos decidido caminar juntos también con el proyecto a senador del candidato Sebastián de la Rosa Pelares, que se encuentra aquí presente en el sentido de esta provincia. ¡Sebastián! 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 Miren, ustedes saben muy bien que los candidatos del partido ya no se van a elegir como lo hacíamos antes. Ya no vamos a ir a elecciones, vamos a ir a encuestas. Y me cuesta, es un método sistemático que si hace difícil, si hace bien, no se equivoca y me da la preferencia a quien la ciudadanía decida. Por eso, en los siguientes días, le queremos pedir a todos los que estamos aquí, todos los que estamos acompañando a María Antonieta, que intensifiquemos las llamadas a los familiares, que intensifiquemos las visitas a los amigos, a los compadres, a los vecinos. Necesitamos colocar a María Antonieta Guzmán Guzairo, o más bien, necesitamos mantener a María Antonieta Guzmán Guzairo en el primer lugar de la encuesta del partido de la Junta de la Junta de la Junta. De la misma forma, y para concluir, les queremos felicitar que en esa inercia que se está dando con la misma fuerza y con el mismo esfuerzo, respaldemos también la candidatura al Senado de Sebastián Guzmán 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 Guzm ¡Muchas gracias! Con un con respecto al precandidato al alto de la Comunidad de la RETERI, el presidente Sebastián de la Rota Peláez. ¡Y vamos a empezar! ¡Fuerza! 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 Vamos a sumar el desastre de nuestro camino a nuestro grupo.